Bueno, mi nombre es Lorena Zapata, yo soy la profesional social del convenio de gestión integral de residuos sólidos que se está desarrollando en el Bajo Cauca y que hoy nos encontramos en el municipio de Zaragoza precisamente, aunando esfuerzos para fortalecer la gestión de los residuos sólidos en el municipio. En ese sentido estamos con una actividad muy importante que es la entrega del kit de bioseguridad para todos los recuperadores ambientales del municipio de Zaragoza. Hoy estamos entonces aquí haciéndole la entrega pero también compartiendo con estas personas que son tan importantes para el municipio y que estamos pues brindándole la seguridad y el cuidado de sus vidas en estas épocas de pandemia. Bueno, yo quiero decir que tenemos que verdaderamente felicitar a la alcaldía municipal de Zaragoza por el compromiso constante que ha estado teniendo en este convenio, el acompañamiento constante y la participación de todos aquellos secretarías, entidades que están pues obviamente en relación con este proceso. Entonces agradecerle a la alcaldía municipal y esperamos que podamos seguir continuando con este fortalecimiento en el municipio. Muy buenos días, mi nombre es Neda Pérez. Estábamos aquí en una reunióncita que nos estaban entregando unos kits para la desinfección. Me parece excelente porque pues con esto no matamos el COVID, pero al menos sí los estamos contrarrestando para la desinfección de todos y para tener más cuidado con estas bacterias que no nos vayan a perjudicar más ahora con esta pandemia. ¿Cómo ha sido el acompañamiento de la administración municipal? ¿Qué benefician a ustedes los recicladores? Pues por el momento vamos bien, excelente, nos están apoyando, contentos y satisfechos hasta el momento con todo lo que llevamos. Gracias.